¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo vlog. Ya saben que el día de hoy, que es viernes 23, si no me equivoco, si no me he equivocado en la fecha, de abril se estrena el primer capítulo de la serie de The Grishaverse en la plataforma de Netflix. No me acordaba cuál era. Y de Leigh Bardugo yo no he leído la trilogía Grishaverse, yo solo leí Seis de Cuervos y el segundo libro, que lo tengo aquí, Croc Kingdom. Solamente tengo ese libro, de hecho Six of Crows no lo tengo, no sé por qué debería conseguirlo. Y la cosa es que yo quise hacer un vlog de lectura leyendo la trilogía de Grishaverse, que la tengo aquí. Hace poco me conseguí estos libros en inglés con estas portadas, a un precio bastante barato por Buscalibre, si no me equivoco. Tuve la suerte de que estaban en promoción y aproveché de comprarlos. Lo único malo de estos libros es esta cosa de Netflix, que no es un sticker, está impreso, no lo puedo sacar. Pero bueno, hoy día es lunes 12 de abril. Como dije, pretendo leerme estos tres libros antes del 23. De hecho, estoy pensando en que ojalá leerme estos tres libros hasta el miércoles 21 para yo alcanzar a editar el video y que este video salga el mismo día 23. No sé bien de qué se trata, tengo alguna idea porque, como les dije, yo leí la duología de Six of Crows hace mucho tiempo. Eso sí, bueno, no hace tanto, puede haber sido el 2019, no estoy segura. Ahora empecé este libro, que pretendo leerlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y ojalá el miércoles, si es que llego a atrasarme un poquito. Espero de verdad poder terminarme estos libros antes de que empiece la serie, porque sí tengo muchas ganas de verla. Luis Bartugo, a pesar de que he leído poquito de ella, sí me han gustado los libros. A mí me encanta la fantasía, los libros hace mucho rato les tenía ganas y esta ya es la oportunidad de leerlos. Y ya empecé este, pero solamente he leído el primer capítulo y una cosa pequeñita llamada Before. No he leído nada más, solamente he conocido a Alina y Mal. No sé qué es lo que va a pasar en esta trilogía. Tengo entendido, eso sí, que para aquellas personas que quieren ver la serie, solamente tienen que haber leído Six of Crows y este primer libro que es Shadow and Bone. No es necesario leer los demás, pero yo sí quiero hacerlo. Y bueno, ustedes saben que yo estoy para la Maratón Mágica. Y esta semana y un poquito de la otra, voy a tener una pausa para leer esta trilogía. Aún así, estos libros yo los tengo considerados para algunas consignas que lo van a saber en el blog de la Maratón. Que eso va a ser como en dos semanas más, si no me equivoco. O la semana siguiente de que salga este video, no estoy segura. Pero hoy van a saber para qué consignas los usé. Así que eso, deséame mucha suerte, estoy muy emocionada. Ya tengo marcado hasta el capítulo 8, página 135, tengo que leer este libro hoy día. Esa es mi meta. ¡Gracias! 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 Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día es miércoles 14 de abril. Han pasado exactamente 48 horas desde el primer clip. Y sé que no grabé mucho entre medio, pero eso es porque me dediqué a leer mucho. Trabajar y leer, eso fue todo lo que hice. Y dos días después, exactamente 48 horas después, les quiero decir que me terminé el libro. Creo que nunca me había demorado tan poco en leer un libro de 300, 500 y tantas páginas. Que les voy a decir que este libro, a pesar de todos los clichés que tiene, porque tiene un montón de clichés sobre la literatura juvenil de esa época en la que salieron libros como, no sé, los Juegos del Hambre. Que yo creí que el libro no me iba a gustar. Yo solamente sabía que, claro, tenía los clichés de la literatura juvenil de fantasía. Sabía que era un libro con un mundo fantástico, algo conocía porque había leído Six of Crows y sería. Pero bueno, si el libro yo me demoré 48 horas en leerlo, siendo que hice otras cosas como trabajar, porque yo estoy con teletrabajo. Es porque el libro sí me gustó. No al 100%, le puse 4 estrellas, pero sí me gustó bastante. No hay ningún personaje en específico que yo les podría decir que sí, me gustó mucho, lo amo con toda mi vida. Creo que Alina es la típica protagonista de este tipo de libros. No me agrada, pero tampoco me desagrada. Aún no sé bien qué esperar porque conozco mucha gente que no le gusta a Alina. Por ahí leí un comentario de gente que criticaba mucho a Mal, que no les gusta. Y el Darkling. Hay mucha gente que está enamorada de él, de nuestro chico Malo. Que no sé cuál es mi opinión de él. Bueno, que es Malo. Lo bueno que tiene es que no es Malo porque... porque sí. Es Malo porque tiene un motivo. Que eso pasaba mucho antes también, que era Malo porque sí y no había alguna justificación. Pero en este caso sí está y que lo que él quiere es que no quiere que los Grisha desaparezcan. No les voy a contar más de esto porque ya hoy día que sale el primer capítulo, me imagino que si no han leído el libro van a conocer un poco más de este mundo. Tampoco les quiero arruinar la serie si es que no han leído los libros. Y eso sería todo. A mí el libro sí me gustó, le puse cuatro estrellas. Aún no escribo la reseña. Lo voy a hacer el fin de semana. Obviamente ya empecé, aunque no he leído casi nada porque justo me llegó trabajo. Sieg and Storm. Soy mala diciendo los títulos. Que bueno, la segunda parte. Avancé súper poquito, ya le hice las divisiones. Este tiene como 100 páginas más. Así que no creo que de aquí a mañana me lo termine. Sería bueno que de aquí al viernes me terminara este libro. Y empezar viernes Ruin and Rising, que es el tercer libro. Para leerlo, ojalá viernes, sábado y domingo. Porque por lo que veo aquí a simple vista es más corto. Es como tal vez del mismo tamaño que el primer libro, Shadow and Bone. Y eso sería, no tengo mucho más que decir. Puede que tal vez me guste, aunque también he escuchado críticas sobre que el segundo libro no es como tan... tan bueno, que durante el tercer libro mejora un montón. Y debo decir que solamente una vez en este libro me pasó que leí una parte y quedé como... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Alina toma una buena decisión sobre lo que acaba de pasar. Porque es obvio... Es que no puedo decirlo sin decir spoilers, pero... Es obvio que no está bien lo que está pasando. Pero una es adolescente. Alina tiene... ¿Cuánto tiene? Debe tener unos 15 años. No sé. No sé, pero es adolescente. Entonces cuando una está en esa edad y pasan esas cosas, uno no piensa mucho. No diré más al respecto. Hello, ¿cómo están? Ahora vengo con una actualización. Y les voy a decir que hoy día es sábado 17. Claramente miércoles, jueves y viernes no grabé. No sé qué fue lo que me pasó porque lunes y martes me tragué el primer libro. Y con el segundo libro, no sé si fue porque tal vez lunes y martes leí mucho. Que esos días no... Leí casi nada. Va a ser la una de la tarde. Y en el libro Sieg and Storm, yo lo dividí en tres partes y recién llegué a la primera parte que yo dividí. Que era leer hasta la página 144 y empezar con el capítulo 9. Este fin de semana, mi objetivo es ojalá terminar este libro. Si no, a más tardar el lunes. Porque bueno, tengo una ventaja que yo antes no sabía que tenía. Y es que yo voy a empezar a estudiar un máster. Y yo pensaba que iba a empezar el martes, pero no. Voy a empezar el jueves. Así que eso quiere decir que puedo leer durante más días y poder editar después de mi trabajo. Voy a tener más tiempo. Así que ojalá hoy día, sábado, domingo terminarme este libro. No lo creo porque tengo algunas cosas que hacer. Tengo videos que editar. Por lo menos avanzar lo que más pueda. Sería bueno. Así que como les digo, voy en la página 144 y este libro tiene como 100 páginas más. Ojalá por último llegar hasta leer la segunda parte y la mitad de la tercera parte que yo dividí. Eso sería bueno. Así que eso es lo que voy a hacer. Y eso, tengo varias cosas que hacer este fin de semana. Tengo que revisar unas compras que hice recién en la mañana de necesidades básicas. Hoy día no, pero mañana editar. Y eso sería, se viene una nueva semana de teletrabajo porque aún no han cambiado las cosas. Y ayer me vacuné con la segunda dosis. Así que ya estoy lista en ese sentido. Y nos veremos en un próximo clip que no sé, no creo que sea tan hablado. Sino que verán, sino que me verán leyendo y haciendo otras cosas. ¡Gracias! 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 Creo que hace muchos años que no leía a un personaje tan imbécil como Vasily. O sea, yo lo leo y me da rabia. Me queda un capítulo más una historia corta. Y todo lo que acaba de pasar es por culpa de la estupidez de Vasily. No diré nada más porque no quiero dar spoilers. Pero qué rabia tengo en este momento. Hola, ¿cómo están? Ya son 24 horas después del clip anterior. Y les quiero decir que terminé el libro Sieg and Stone. Y terminé un poquito enojada. En sí, un resumen chiquitito, el libro no me gustó tanto como el primero. Pero sí, el final, por lo menos desde la parte en la que ayer grité porque estaba muy enojada. En adelante fue cuando siento que ahí recién pasó toda la explosión de la historia. De los personajes todavía no hay ninguno que yo diga así como que, oh por Dios. Necesito saber qué le pasa, a excepción de Nicolai. Creo que es el único personaje que en este momento a mí me está gustando. Es el que tiene más matices, a mi opinión personal. Y sí estoy preocupada por él y no quiero que le pase nada. Ahora Vasily, que es su hermano mayor. Lo único que voy a decir porque van a decir spoilers es que es un idiota. Es de sus personajes, porque yo suelo odiar mucho. Soy muy hate para mis cosas. Y en este caso sí me pasó que es de esos personajes que yo leo y me dan rabia. No sé si les ha pasado cuando ven una serie que ustedes ven un personaje y les da rabia. Eso me pasaba con este. Es el típico príncipe flojo que no hace nada. Recién ahora se empieza como a mover un poquito porque cree que le van a quitar el trono. Pero se da cuenta que ser rey es mucho trabajo. Tira a sus indirectas medias imbéciles de reclutar gente, por ejemplo, de 12 años que ellos pueden pelear. Mientras obviamente él está acomodado en su casa sin hacer nada. Esos son algunos ejemplos, no quiero decir más. Este libro terminó con una bomba pero recién fue como la última 100 páginas en realidad. Le puse 3 estrellas por lo mismo, pero ya en el group up voy a decir un poco más sin spoilers. Y ayer empecé este libro que es Ruin and Rising, el tercero. Voy en la página 130 y mi objetivo de hoy día es llegar a la 250 para ojalá terminar mañana y mañana poder editar lo que más pueda. Porque el jueves voy a estar ocupada por lo menos hasta las 10 de la noche. Pero bueno, me estoy programando para que el video salga sí o sí el día viernes. Voy recién en las primeras 130 páginas, he estado un poco lento. No puedo decir mucho porque... Spoilers! Algo que no les había dicho es que estas portadas son parte... No son porque sí, yo sé que las portadas siempre tienen un significado en la historia. Pero ya con el segundo libro nos enteramos de qué significan estas portadas. Incluso ni siquiera en el primer libro. No sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo va a terminar este libro. Yo no me he enamorado de The Darkling como lo han hecho muchas personas. Muchas personas como que lo aman. Yo no, porque la verdad es que no me cae muy bien ese personaje. El típico chico súper hiper mega guapo, sensual, malote. Eso ha sido mi comentario de ahora. Hoy día es martes 20. Ojalá llegara mi meta, sería ideal. Ya nos veremos en un próximo clip. Con un anuncio muy 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 importante. Hola a todos, ¿cómo están? Y es que ahora en este clip les voy a dar como el anuncio importante que yo les quería decir. Y es que hace mucho tiempo que lo había estado pensando, pero por vergüenza. Porque sí me daba mucha vergüenza, nunca lo había hecho. Pero ya me decidí porque si uno tiene vergüenza y no hace las cosas, uno después siempre se va a arrepentir. Y es que a partir de hoy es que abrí mi página de Patreon. ¿Y por qué? Y es porque yo quiero seguir con este canal. De verdad que a este canal yo le tengo mucho 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 cariño. Hace cuatro años que estoy en este canal. Haciendo videos para ustedes sobre libros y últimamente sobre organización, estudio y un poco de papelería. Aunque no tanto, eso sí, pero igualmente me gusta mucho. Que yo siempre estoy buscando nuevas formas de traer nuevo y mejor contenido al canal. Y también obviamente de calidad. Creo que todo el trabajo que yo hago merece la pena. Y por eso es que decidí abrir un Patreon. Que si ustedes no saben cómo funciona, Patreon es una página web en la que uno sube su contenido. Y lo que tú puedes hacer es apoyar a ese creador de contenido. Hay de muchas cosas. Hay de música, hay de dibujo, videojuegos, de libros. Pero el mío se va a enfocar básicamente en libros. Que es lo que estoy haciendo hace cuatro años. Estudio y productividad. Que son cosas que yo estoy haciendo en este momento que empecé, de hecho, este mismo año. Hay tres tipos de suscripciones que son las que van a ver cuando entren a mi Patreon. Que acá abajo en la caja de la descripción estoy dejando el link. Para que ustedes decidan cómo apoyarme. Obviamente basado en el Señor de los Anillos. Porque yo soy muy nerd para mis cosas. Y el Señor de los Anillos me encanta. Y lo que van a ver en cada tiers. Que no sé cómo se traduciría en español. Son distintos beneficios. Obviamente yo les quiero contar que más adelante quisiera agregar más beneficios para todos ustedes. Pero eso lo voy a ir viendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque no crean que yo dedico mi vida solamente a hacer videos en YouTube. Sino que yo hago videos en YouTube. A partir de ayer que ustedes están viendo este video. Empecé mi magister. Y todavía no sé cómo va a ser la carga. Cuando ya me dé cuenta bien cómo es. Voy a tener que organizarme para estudiar y hacer trabajos. Tengo mi trabajo también de lunes a viernes. Que tengo que cumplir. Así que no puedo dejar abandonado eso. Y además muy pronto voy a empezar a subir videos por Twitch. Que en realidad no es subir videos. Sino que estar en livestream. Que es algo que me gusta mucho. Enfocado principalmente en videojuegos. Porque es algo que también me gusta mucho. Y es algo que también quiero hacer hace mucho tiempo. Y que también por vergüenza. Pero también porque no tenía los recursos. No lo había hecho. Además de que me gustaría hacer sesiones de lectura en Twitch. Al igual que en mi Patreon. Así que como les estoy diciendo. A medida que vaya bien organizando todo lo que estoy haciendo. Que además estoy estudiando inglés y japonés. Que no lo había mencionado. Tengo familia. Tengo un pololo también. Con el que tengo que compartir mi tiempo. Es que me voy a ir organizando. Y a medida que ya tenga bien establecida mi organización. Voy a ir subiendo más beneficios para todos ustedes. De verdad les quiero dar muchas gracias a todos por su apoyo. Estos cuatro años han sido muy bacanes para mí. En el canal he tenido mis subidas. He tenido mis caídas también. Pero cuando he tenido mis caídas. Siempre los he tenido apoyándome. Y eso ha sido algo muy lindo para mí. No es necesario. No es obligación. Que ustedes estén en mi Patreon. No quiero que se sientan obligados. Con el apoyo que yo tengo de ustedes. Suscribiéndose a mi canal. Dándole me gusta. Y comentando mis videos. De verdad que eso es algo que yo agradezco un montón. Pero también si decidan ser parte de mi Patreon. Los voy a agradecer un montón. Porque me van a ayudar mucho. Y no solamente con temas del canal. Otro día yo ya voy a hacer un video más específico. Sobre esto que yo creo que lo voy a grabar el otro fin de semana. Y subirlo al canal. ¿Por qué hago esto en este video? Porque yo creo que si ustedes llegaron hasta este minuto del video del vlog de lectura. Es porque realmente les gustan mis videos. Y realmente apoyan mi canal. Y les interesa mi contenido. Así que eso sería todo por este videoclip. Muchas gracias también como siempre digo. Por el apoyo que siempre me dan. Y nos estaremos viendo unos segundos más en el próximo clip. Para que finalmente vean que termino la trilogía de Shadow and Bone. Y también qué es lo que opino. Porque por ahora lo que yo he leído ha sido de total impacto. De nada. Gracias por ver el video 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 Hoy día es jueves 22 Ya mañana va a salir la serie Yo no sé si cuando haya salido este video Ustedes ya la vieron Pero les quiero contar que el día de ayer 21 me terminé el tercer libro Ruin and Rising ¿Y qué les puedo decir? Este libro me gustó mucho Creo que de los tres es el que más disfruté Pero le puse cuatro estrellas Porque no me gustó el final Y eso es porque todo iba bien para mí Pero al final la protagonista Alina Toma una decisión Que yo no hubiese tomado No puedo decir nada Porque obviamente para evitar los spoilers Pero el camino que ella decidió seguir Tenía dos opciones A mi parecer no era el mejor No era lo que yo quería Sin pensar en lo que ella quería De verdad que no No, no Yo hubiese preferido la otra solución Pero bueno Al final eso fue lo que pasó Y tengo que asumir no más El problema es que yo no puedo decir por qué Sin dar un spoiler Así que ahora voy a poner La imagen en blanco y negro Para que ustedes sepan que es spoiler Y la imagen en volumen Es algo chiquitito Para que no sufran de este percance En 3, 2, 1 No me gustó que Alina se quedara con Mal Obviamente si ustedes leyeron el libro Saben que Mal muere Porque es el tercer amplificador Y sinceramente a mí Mal me cae mal Como dice su nombre Yo no quería que se quedara con él Yo quería que se quedara muerto Porque para mí Cuando me enteré que se iba a morir Para mí fue un agrado Porque no me cae bien Pero claramente murió Y al final de ese mismo capítulo Revivió Y yo quedé decepcionada Yo hubiese preferido que se quedara con Nicolai Y aunque me da lo mismo Si no se hubiese quedado con Nicolai Y hubiese decidido no ser reina Y hacer otras cosas nada que ver No me hubiese molestado Me molesta que se haya quedado con Mal Porque Mal no es una buena pareja Para Alina Starko Creo que así era su apellido Ahora pueden seguir escuchando No hay más spoilers Y finalmente Se me caen los libros ¿Qué opino de esta saga? La verdad es que estoy muy feliz De que sea una serie Porque creo que con una serie Se puede abarcar mucho más Y mucho mejor Todo lo que aparece En estos tres libros Creo que el mundo de Grisha Es un mundo muy grande Y muy... A mí me gusta mucho La verdad Yo pensé que Como era una saga juvenil No me iba a gustar mucho Pero debo decir que sí Disfruté de los tres libros Realmente me gustaron mucho A excepción del segundo Que no es que no me haya gustado Pero fue mi menos favorito Voy a dejar los libros ahí Porque ya me molestan Y creo que son perfectos Para una serie Y que bueno Como ya dije antes Que se tomó esa decisión En vez de hacer una película Yo sí voy a seguir esta serie Más ahora que leí los libros Ustedes saben O si no lo saben Y son nuevos Que yo soy fanática de la fantasía Es mi género favorito De la literatura Y de verdad Que yo creo que Para las personas Que les guste la fantasía Grishaverse Puede ser un mundo Que les puede gustar mucho Eso sí Algo que a mí No me pasó Es que no sentí Nada por ningún personaje Estaba un poco más preocupada Por Nicolai Que no le pasara nada Pero no era tanto El único personaje Que me produjo sentimientos Y sentimientos de odio Fue Vasily El hermano de Nicolai ¿Por qué? Si ustedes leyeron los libros Van a saber por qué Pero solamente voy a decir Que es una idiota Ustedes lo vieron Unos clips anteriores Lo enojada Que terminé con este personaje Pero todos los demás Para mí fueron bien Me Espero que con la serie Llegue a enamorarme De algunos personajes Que es lo que yo quiero Porque me encanta sentir Esa sensación Cuando leo un libro No he visto el tráiler No he visto nada Solamente he visto el casting Eso sí Porque no puedo evitar Ver imágenes Por Instagram Pero he podido evitar Ver el tráiler Porque quería leerme Estos libros Probablemente lo vea Más tarde Pero ahora no Porque justo hoy día jueves Tengo que hacer un reporte Para mi trabajo Gigante Así que no Creo que hoy día tenga tiempo Y el tiempo que tenga Va a ser para editar Este clip Para que este video Este a tiempo Para mañana Así es que Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias Si llegaron hasta aquí Muchas gracias Por ver mi contenido Por darle me gusta Cuando comentan Por suscribirse Y si no lo has hecho Te invito a que aquí abajito En la cajita de la descripción No, no está en la cajita De la descripción Está un poco más abajo Le den al botón De suscribirse Para tener más contenido En mi canal Díganme si han leído Estos libros Aquí abajo En la cajita de los comentarios Sin spoilers Por favor Esto es cero spoilers Comentario que yo vea Con spoilers Lo voy a borrar Porque yo no quiero Que a nadie le pase Lo que ya me pasó a mí Hace poco Díganme si están emocionados Por la serie Yo sí estoy muy emocionada Ya quiero ver Cómo es que crean este mundo Y como ya dije Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Un montón Y nos vemos La próxima semana Adiós